El voto en blanco es la estrategia de Gustavo Petro para impedir que le demos vuelta a esta elección presidencial y no es lo mismo votar por Petro que votar por Rodolfo Hernández, no es lo mismo votar por una Francia Márquez que por una Marelén Castillo, no son lo mismo y hoy vamos a analizar brevemente algunas posturas de las dos candidatas a vicepresidente que se juegan esta contienda electoral. Vamos a escuchar entonces a Francia Márquez. ¿Qué opina Francia Márquez sobre la espinosa cuestión del aborto? En las que han estado la mayoría de las mujeres colombianas, porque si usted mira, la mayoría de las mujeres que hoy abortan son mujeres empobrecidas, mujeres como yo, que adolescentes nunca obtuvieron una formación sobre la vida sexual y reproductiva, son mujeres que se han criado solas, a veces con la mamá, empobrecidas en los barrios populares, en las comunidades y estas mujeres no se pueden simplemente penalizar. Aquí hay una responsabilidad del Estado colombiano en términos de la formación. Yo soy una mujer que a los 16 años quedé embarazada y cuando quedé embarazada no sabía qué era eso, no conocía qué significaba un embarazo en una edad adolescente. Yo pasé dos años soñando todos los días con ir a mi colegio, pero me tocó parar mis estudios por el embarazo. Entonces eso es lo que está en fuego. Yo creo que esta es una oportunidad para educarnos como sociedad en términos de una vida sexual y reproductiva desde niñez, desde la niñez, pero también para que los hombres de esta sociedad machista pues reconozcan que la responsabilidad del cuidado no es una responsabilidad que debe quedar simplemente sobre los hombros de las mujeres. El cuidado lo tenemos que hacer de manera colectiva, lo tenemos que hacer hombres, mujeres y sociedad y que lo tiene que hacer el Estado. El cuidado de la familia hoy es una responsabilidad no solo de las mujeres, no puede significar una imposición y una judicialización de las mujeres que han vivido tantas violencias y que no han tenido oportunidades en este país. Muy bien, Francia Márquez es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Bueno, una Francia Márquez a favor del aborto, incluso más allá, como lo ha establecido recientemente la Corte Constitucional, ya lo veremos en otros videos. No es lo mismo tener una vicepresidenta abiertamente abortista de pañoleta verde, hiperfinanciada por todo el lobby internacional feminista de teoría crítica de la raza ambientalista, etc. No es lo mismo que tener al otro lado a una candidata a la vicepresidencia de Colombia, quien es una mujer católica, una mujer docente, una mujer entregada a su familia y una mujer que toda, toda la vida la ha dedicado a la educación y la educación como mecanismo y como medio de transformación social. Vamos a escucharla. Marelén Castillo. De eso quisiera hablar justamente, Marelén, usted es católica. ¿Cuál es su posición frente al aborto, los derechos de las mujeres y la propuesta que Rodolfo Hernández tiene frente a este tema? Mira, frente al aborto, para mí ante todo el respeto a la vida, pero entiendo a las mujeres, entiendo a las mujeres que tienen que tomar por circunstancias, por un contexto, una decisión. Y esa decisión es muy difícil. Sea la decisión que te tomen, es muy difícil, pero esa decisión la respeto. ¿Qué tenemos que hacer? Acompañarlas. En la decisión que ellas tomen, hay que acompañarlas en todos sus procesos de bienestar, de salud, hay que acompañarlas en esa decisión. Además, respeto a la institucionalidad, esto ya es una sentencia de la Corte Constitucional, la respeto, la cato, pero Marelén Castillo, el respeto a la vida. Pero lo más importante es que hay que acompañarlas para que no lleguen a ese momento de tomar esa decisión. Y eso se hace con educación, generar procesos de educación en la sociedad, con las familias, no solamente con las mujeres, sino con los hombres también. ¿Qué son? Sí, dime. Permíteme el cambio de tema para poder... Bueno, esta mujer tiene títulos de pregrado, de posgrado e incluso tiene título de doctorado. Ha estado dirigiendo, además, la universidad virtual Uniminuto. Y bueno, una mujer que tiene una gran trayectoria en el campo de la educación y que es un ejemplo de superación. Estudió en la misma universidad de Francia Márquez. Una Francia Márquez que deja dudas sobre su título de derecho. Francia Márquez que ha dicho que va a presentar demandas penales cuando el término correcto, pues, y esto a todas luces lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de derecho, el término correcto es denuncias penales. Así que esto nos deja muchas dudas de su título de derecho, pero una Francia Márquez que, para nadie es un secreto, ha sido un producto internacional de lobbies internacionales. Una Francia Márquez que posa de ser la mujer más pobre de la humanidad, de haber sufrido tanto en esta tierra, pero que ganó el premio Goldman en el año 2018. Un premio que le dio 200 mil dólares. Un premio con el cual compró un apartamento en Cali, no se sabe qué hizo con el resto, porque estamos hablando de más de 600 millones de pesos. Y esta mujer, con todo y este premio, puso una dirección distinta a su propiedad, lo cual le permitió quedar con una calificación baja en el CISBEN y eso le permitió acceder a ingreso solidario. Como ya lo denunciamos en este canal, un ingreso solidario que es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas pobres en Colombia. Y ella estuvo recibiendo este subsidio por un equivalente a más de 4 millones de pesos. Y así podemos seguir cuestionando a una Francia Márquez que ha estado con la primera línea, una Francia Márquez que tiene unas políticas radicales, raciales, una política que atiza el conflicto racial, que atiza el conflicto de clases, el conflicto de género. En fin, todo lo distinto a lo que es Marelén Castillo. Escuchemos un poco entonces a Francia Márquez también. Estamos con Francia Márquez y vamos a hacerle nuestra sección de preguntas rápidas. ¿Lista? Listísima. Listo. Francia, abolición del sistema carcelario. Sí. Despenalización del aborto hasta la semana 24 o totalmente. Sí, yo creo que hay que hacer ese camino, pero nos va a costar bastante. ¿Las iglesias deben pagar impuestos, sí o no? Claro, tienen que aportar, igual como aportan los colombianos y colombianas. ¿Legalización de la marihuana? Sí, es nuestro propósito. ¿Y la has pegado alguna vez? Es su propósito, ¿por qué? No. ¿La pegarías? No sé. ¿Changua o tamales? Sancocho. ¿Primera persona que se te viene a la cabeza cuando digo la palabra tibio? El profe. Bueno, y si esta gente quiere abolir el sistema carcelario, ¿entonces qué va a pasar con todos los delincuentes que hay en Colombia? Y también quieren indultar a la primera línea, ¿no? ¿Sabe quién es? ¿Hay que abortar ese sistema patriarcal? Sin miedo, de una. Si ahorita ganas la consulta, ¿le garantizas a la segunda mayor votación la vicepresidencia, sí o no? Es muy interesante que de Marilén Castillo encontramos información de sus padres, información de sus abuelos, pero de Francia Márquez no hay absolutamente nada. Nada, nada de sus padres, nada de sus abuelos. Se habla de un abuelo materno, el señor Mateo Mina, pero hasta allí, es decir, realmente al final es difícil comprobar toda esta información, pero lo que sí es claro es que los Márquez y los Mina han logrado el dominio de esta zona del territorio colombiano a través de la sangre y el fuego. Y Francia Márquez no es esta mujer fabricada como la figura pobre que todos nos quieren vender. Todo lo contrario, propietarios de minas de oro, como ya lo vamos a mostrar más adelante. Claro que sí, para mí la palabra se honra y la palabra vale. ¿Pariado en el Congreso, sí o no? Sí, claro. ¿En Colombia hay una democracia? Ojo. ¿Desmonte del ESMAD, sí o no? En Colombia hay democracia y esta gente dice que no. Con las votaciones que están sacando, con las garantías, el esquema de seguridad de Gustavo Petro consume 500 millones de pesos al mes, para que se puedan dar una idea, y esta gente dice que no hay democracia. Petro ha dicho que no hay democracia. A Cepeda le preguntaron, este mismo tipo, si hay democracia, y dijo, no hay democracia. ¿Cuándo va a haber democracia? ¿Cuando lleguen ellos e impongan una dictadura y nunca suelten el poder? ¿Eso es democracia para ellos? Uff, de una. Apenas llegué y vamos con eso. Van a desmontar el ESMAD. Si así está Colombia hoy con ESMAD, ¿cómo va a estar Colombia sin ESMAD? ¿Cómo? Bolívar también ha dicho que hay que acabar con el ESMAD. Gustavo Petro ha dicho que hay que acabar con el ESMAD y que hay que hacer que los miembros del ESMAD pidan perdón antes de acabar con el ESMAD. ¿Pola o Guaro? Las dos, Polita y Guaro, ¿sí o no? Eso sería. Gracias, Francia. Ahí lo tienen. Pasemos un momento brevemente a Marilén. Vamos a escucharla, a ver también qué tiene para decirnos. Lo de Francia, yo creo que ha quedado muy claro. Acá hemos destacado mucha información, muy cuestionable en relación a esta candidata, sus conexiones con Angela Davis en Estados Unidos, con Gina Den en Estados Unidos, con las Panteras Negras, con estos movimientos supremacistas negros en Estados Unidos. Todo esto ha quedado establecido, todo este disfraz de la protección del territorio para únicamente sacar provecho ellos de sus minas que obtuvieron a sangre y fuego de generaciones anteriores. No tienen nada que ver con proteger el territorio, lo que quieren es que no se les metan en las minas y en todo lo otro que ustedes ya saben de qué hablo y que ellos quieren legalizar. Bueno, estamos aquí con Marilén Castillo y vamos a hacer una entrevista rápida. Marilén, Gancito o Chocorramo? Ay, Chocorramo, son deliciosos, me recuerda a mi infancia. ¿Qué hay que hacer con el ICT? Reformarlo, porque el ICT es el que nos ha ayudado por años a que nuestros colombianos tengan estudio, pero debe dejar de ser una entidad financiera para verdaderamente prestar un servicio que pueda ser pago por nuestros colombianos. ¿Una reforma a la salud debe implicar la eliminación de las EPS? No, debe implicar una reforma donde se deje la triangulación entre el Estado, la EPS y la IPS. ¿Qué Petro quiere acabar? ¿Cómo vicepresidenta se compromete a meter en su agenda el apoyo a una política pública que reglamente y garantice el acceso al aborto como lo dice la Corte? Dios mío santo, mira, para mí lo más importante es la vida, ¿sí? Y aquí lo que yo dejo la decisión que cada... No es lo mismo votar por Petro que votar por Rodolfo, votar por Francia Márquez que votar por Marelén. No es lo mismo. Y esta gente nos quiere hacer creer que son lo mismo y que no votemos o que votemos en blanco. Por Dios. Es que es sentido común para ver quién es el bueno, quién es el malo, qué puede ser una deriva a la destrucción del país y qué puede mantenernos todavía con democracia y libertades. Es evidente. No podemos votar en blanco. En las encuestas viene aumentando el número de indecisos y el número de personas que están dispuestas a votar en blanco. Esto quiere decir que la estrategia del pacto histórico está logrando su objetivo y no lo podemos permitir porque Gustavo Petro tiene muy difícil crecer en votación. ¿Qué es lo que... cuál es la apuesta de Petro? Que nosotros no votemos. Que nosotros no votemos. Así que, adelante. Cada persona tome este, lo dejo en su conciencia. Pero frente a esa pregunta yo te voy a decir, yo me comprometo con educación y acompañamiento a las mujeres, a las familias para no tener que llegar a ese momento de tomar esa decisión. El aborto, nos gustó o no, hoy lo tenemos por la sentencia C-055, año 2022. Pero debería ser la última ratio, debería ser la última razón, debería ser el final de un largo proceso para evitarlo. Y a eso se compromete Marelén con unas políticas públicas donde el aborto no sea la primera opción, sino sea la última. Primero haya un acompañamiento, una ayuda, empleo, apoyo, en fin, mil cosas. Y no que la política pública sea directamente el aborto y que el Estado no haga nada más. ¿Fraking, sí o no? No, no, pero teniendo en cuenta que hay que hacer un análisis económico y del medio ambiente para tomar una decisión que beneficie a Colombia. Muy importante, Gustavo Petro y Francia Márquez le dicen totalmente no al fracking. También quieren condenarnos, quieren condenarnos a vivir de Venezuela. Ya lo están planeando, ya Petro está pensando en que nosotros vamos a depender energéticamente de Venezuela. Entonces, sin soberanía energética, a lo que diga Venezuela, como están hoy países europeos, a lo que diga Rusia, que Rusia los acabó con campañas antifracking, se comieron el cuento en Europa y luego se quedaron sin energía porque ya Rusia no les quiere vender. ¿A eso nos van a condenar en Colombia? ¿Nos van a negar el derecho al desarrollo? ¡Ojo! ¡Ojo con este tema! Porque este tema va más allá de cualquier panfleto bonito, etcétera, que nos quieren vender. Esto se trata de geopolítica, de intereses, de estrategia. Y aquí no aplican izquierdas o derechas. Aquí estamos hablando de los intereses de nuestra nación y el futuro del pueblo de Colombia. ¿De dónde va a salir la plata? Para todo lo que quiere Gustavo Petro. ¿De dónde? ¿Desmonte el ESMAD? No, pero hay que educar y formar. Ellos son institucionalidad. Se han cometido ciertos errores, hay que trabajar con ellos, pero ellos resentan la institucionalidad en Colombia. Entonces, ¿usted quiere ESMAD o no quiere ESMAD? Es que es muy sencillo realmente ver qué opción es mejor que otra y por qué no deberíamos votar en blanco. ¿Le da miedo que en un ataque de rabia Rodolfo lance un coscorrón por ahí? No, él no es así, él es muy respetuoso. ¿Legalización de la marihuana recreativa? No, creo que más que todo es en la medicinal, en el cannabis. Considero que es ayudado a muchas personas en Colombia. Y por último, ¿lo has pegado alguna vez? No, nunca, ni un cigarrillo siquiera. Gracias, Marilén. A ti. Ahí lo tienen. De hecho, una candidata conservadora. Hablemos rápidamente de las minas de Francia Márquez, de los Márquez Mina, porque no hemos hablado de esto en otros videos, pero ya otros temas de Márquez no voy a entrar allí porque ya la hemos venido desenmascarando. El tema de la minería, sí, es un tema que afecta enormemente en términos de la deforestación. ¿Sus familiares tienen quizá alguna empresa? No, no. Mis hermanos son mineros, mineros artesanales, entonces tienen sus minas. Nosotros hemos vivido en la minería artesanal y en la agricultura, así que mis hermanos trabajan en sus minas y en sus cincas. Ahí lo tienen. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Pues las minas de oro de los Márquez Mina en Suárez, Cauca, son una realidad. Bajo la bandera del medio ambiente, pues obviamente han frenado que efectivamente lleguen empresas mineras allí a su territorio ancestral, que ancestral tiene poco porque fue a sangre y fuego que primero sacaron a los indígenas y a sangre y fuego sacaron al resto para quedarse con el dominio total de ese territorio. ¿Qué hay detrás de ese discurso político? Las familias más poderosas del Cauca. Todo esto de el territorio, el medio ambiente, todo eso suena muy bonito, eso es para vender la ideología. ¿Qué hay en la práctica? ¿Qué hay en el fondo? Intereses. Ese es el adorno. ¿El adorno para qué? Familias poderosas como los Márquez y los Mina, que sacan empresas como Anglo Gold, Ashanti y otras, porque a ver, es que el negocio tiene que ser de ellos. Obviamente el negocio de ellos es todavía peor que este, porque no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de regulación, pura minería artesanal. Entonces ellos querían era reemplazar a estas empresas en la explotación de oro. Lo que se encontró es que en el año 2014, el exconcejal de Suárez, Lisifei Arad, esposo de Aletza Leonor Mina, hermana de Francia Márquez, en el que relata y señala al horizonte todo el territorio minero que controlan unas pocas familias, entre ellas los Márquez y los Mina. En este video también se escuchará al exconcejal advertir que es mejor no preguntar cuánto producen sus minas de oro. Estas tierras comenzaron ya a ser nuestras ya con escritura pública a partir de 1865. Una de las formas de limitar esto es que como esto lo hayan peleado colectivamente, entonces las minas las iban a trabajar por familias. Entonces allá se ubicaba la familia mina, los Balanta, los Márquez, los Balanta. Y no es que eso es de todos, no es que allá no existe la propiedad privada en esas tradiciones ancestrales o algo por el estilo, en esa magia, hechicería, santería que practica Francia Márquez, supuestamente ancestral, en contraposición a una Marelén católica. ¿Cómo que quedan para la parte de arriba? Acá nadie te va a decir cuánto produce su mina. Ya pregúnteme, no hacesla. Sangre y fuego, desplazamiento, literalmente cortaban cabezas, en fin, un proceso tremendo que se dio años atrás en este territorio, donde al final dos familias salieron victoriosas, los Márquez, los Mina, y ya el resto ha dado acá a esta figura que hoy conocemos como Francia Márquez. En relación a este tema pueden profundizar yendo a ver el documental de Nicolás Moraz, un periodista argentino muy interesante, lo pueden encontrar, efectivamente hablando de la cuestión de Francia Márquez. A todos decirles, por favor, recuerden suscribirse, recuerden compartir este video en canales de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, etc. Recuerden que en el primer comentario de este video van a encontrar el enlace a mi cuenta de Instagram, allí estoy publicando contenido todo el día, y mucho de ese contenido ustedes no lo alcanzan a ver por acá, podemos comunicarnos mucho mejor por allá, así que síganme en mi Instagram, y aquellos que quieran apoyar esta labor, recuerden que pueden hacerlo por acá abajo a través de mi cuenta de Neki o Davi Plata, y acá arriba, muy sencillo, desde 2 dólares al mes suscribiéndose en mi cuenta de Patreon. Chau a todos, un abrazo, mil gracias.